Vamos a derivar la siguiente función f de x igual a 2x a la 3 más x al cuadrado aplicando la definición del límite. La definición del límite me dice que si yo tengo una función f de x y la deseo derivar, entonces f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x sobre h. Ya tenemos f de x, es decir, f de x igual a 2x a la 3 más x al cuadrado, solo nos hace falta encontrar f de x más h. En este ejemplo la función tiene dos términos, 2x a la 3 más x a la 2. Hemos colocado el x de color rojo para facilitar a la hora de encontrar el x más h. Vamos a encontrar f de x más h. Entonces, aquí tengo f de x más h, por lo tanto, sería 2 que multiplica a x más h, pero este se encuentra elevado a la 2. Para resolver este cubo, me dice la teoría, el binomio elevado a la 3 es el cubo del primero, más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo. Teniendo en cuenta que el primer término es x y el segundo término es h. Más, vamos a resolver este cuadrado que está aquí también, un binomio elevado al cuadrado, que sería el cuadrado del primer término, en este caso x al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, sería 2xh, más el cuadrado del segundo término, que para este caso sería h al cuadrado. Procedemos a resolver ahora la distributiva de la multiplicación con respecto a la suma. 2 por x a la 3 me daría 2x a la 3, más 2 por 3x a la 2h me daría 2 por 3x a la 2h, más 2 por 3x a la 2, más 2 por h a la 3, 2h a la 3. Como este signo aquí es positivo, todo lo que está aquí conserva el signo, es decir, más x al cuadrado, más 2xh, más h al cuadrado. Vamos a realizar ahora la multiplicación de 2 por 3, 2 por 3. Entonces sería 2x a la 3, más 2 por 3, 6, x a la 2h, más 2 por 3, 6, xh a la 2, más 2h a la 3, más x a la 2, más 2xh, más h al cuadrado. Esto sigue igual. Ya hemos encontrado f de x más h. El paso siguiente es reemplazar f de x, que lo tenemos acá, que fue el inicial que lo dieron, y f de x más h, eso es lo que vamos a reemplazar. ¿En dónde lo vamos a reemplazar? Lo vamos a reemplazar en la función de la derivada por medio del concepto de límite, es decir, si delimite cuando x tiende a 0 de f de x más h, menos f de x sobre h. Reemplazando que es la siguiente manera. 2x a la 3, más 6x a la 2h, más 6xh a la 2, más 2h a la 3, más x a la 2, más 2xh más h al cuadrado. Se escribe igualito a fdx más h, menos fdx, pero fdx ¿quién es? 2x a la 3 más x a la 2. Lo coloco entre un paréntesis porque tiene 2 sumados. Todo eso dividido entre h. Procedemos ahora a aplicar la distributiva de este menos que está aquí que sería un menos 1, un factor que me está multiplicando a estos dos sumados que están aquí entre paréntesis. Solo me restaño. Ahora utilizar este menos 1 que está aquí aplicado a estos dos sumados, es decir, menos por más da menos, 2x a la 3 y menos por más da menos, x a la 2. Todo lo demás queda igual. Si analizamos ahora que yo tengo 2x a la 3 negativo y aquí tengo 2x a la 3 positivo, se cancela. Si analizamos aquí también tenemos x a la 2 positivo y aquí tenemos x a la 2 negativo. Ya la expresión en el numerador se nos va a ver reducida. Habiendo eliminado lo que tengo aquí resaltado, que nos quedó 6x a la 2 más 6x a la 2 más 3x a la 3 más 2x h más h a la 2. Volvemos a encontrar la h como factor en cada uno de estos sumados. Por lo tanto puedo sacar el factor como h con al fin de eliminar la indeterminación, que es este h cuando tiende a 0. Sacando el h de factor común, en este primer término me quedó 6x al cuadrado, 6x al cuadrado por h, 6x al lado h. Más, más. Como aquí tengo h al cuadrado, si saco una me queda 6x h, 6x h. Aquí me quedo 2x a la 2 porque 2x al lado por h me va a dar 2h a la 3. Aquí me quedo solamente 2x porque 2x por h me da 2x h. Y aquí me queda solamente h porque h por h da h al cuadrado. Aquí procedo lo mismo. Puedo simplificar esta h que está en el numerador con esta h que queda en el denominador me queda 1. Ya aquí he eliminado la indeterminación. Puedo proceder a aplicar el mismo cuando h tiende a 0. Cuando h tiende a 0, 6x al cuadrado me va a dar 6x al cuadrado. 6x h, como h tiende a 0, 6x por 0 me va a dar 0. 2h al cuadrado, 0 por 0 me va a dar 0. 0 por 2 me va a dar 0. 2x, aquí está 2x. Más, si h tiende a 0, pues simplemente sería más 0, por eso se odió. Es decir, que si me mandan a derivar la función f de x igual a 2x a la 3, más x al cuadrado, su resultado es 6x a la 2, más 2x. Ahora podemos sacar factor común 2x para dejar la respuesta factorizada. Si sacamos factor común 2x, entonces 2x por 3, 6x, pero como es por 3x me va a dar 6x cuadrado, aquí está. 2x por 1, 2x. Es decir, que la derivada de 2x a la 3, más x a la 2, es el factor de multiplicar 2x por 3x más 1. Hemos visto como realizar una derivada aplicando el límite de funciones. Gracias. 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 Gracias.